Durante un recorrido de vigilancia, fueron atacados a balazos elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado en los municipios de Encarnación de Díaz y Teocaltiche en la región Alto Norte de Jalisco. El primer hecho se registró cuando policías del municipio de Encarnación de Díaz solicitaron apoyo a la Secretaría de Seguridad del Estado, ya que estaban en persecución de tres camionetas en las que viajaban sujetos armados. Al sumarse al operativo, los vehículos fueron localizados en una brecha conocida como la Huaracha, que conecta con el poblado El Salvador. Los ocupantes de los automotores, al percatarse de la presencia de los oficiales, les realizaron detonaciones de arma de fuego, por lo que se repelió el ataque. En ese hecho, los uniformados resultaron ilesos, pero los delincuentes escaparon. Unos se fueron en uno de los vehículos, mientras que otros lo hicieron pie a tierra internándose en el cerro cercano. Sin embargo, en el punto dejaron abandonadas dos camionetas. Una silberado color blanco y una platinum color tinto. Ambas cuentan con reporte de robo vigente. En la inspección, se encontraron en el interior cartuchos útiles de diversos calibres, chalecos, así como equipo táctico, porciones de droga y ponchallantas. La segunda agresión ocurrió cuando oficiales destacamentados en los municipios cercanos acudían a brindar apoyo, por lo que al circular por el camino de San Nicolás a Teocaltiche, los estatales se encontraron con una camioneta Mazda color gris de modelo reciente, desde la cual les realizaron disparos. Los policías repelieron el ataque, pero los ocupantes del automotor lograron escapar a pie. Tras asegurar el área, inspeccionaron el vehículo y se corroboró que también cuenta con reporte de robo. En el interior se halló un arma larga, así como más equipo balístico, el cual también fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad ministerial para su investigación, informó Paranoti 13. Elizabeth Ibal